Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. El jefe del M16 aseguró que el fracaso estratégico de Putin está a punto de debilitarlo en Ucrania. Pese a que el conflicto aún no ha terminado, el encargado del organismo de inteligencia británico Richard Murray cree que a los rusos les resultará cada vez más difícil suministrar mano de obra y material en las próximas semanas. Tendrán que hacer una pausa de alguna manera y eso les dará a los ucranianos la oportunidad de contraatacar. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El encargado del Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido Richard Murray aseguró que Rusia está a punto de perder fuerza en los combates con Ucrania. El funcionario considera que esta situación le da al ejército ucraniano la oportunidad de contraatacar en el conflicto. Según informó el Financial Times, Murray describió como un fracaso estratégico de Vladimir Putin en la operación de invasión a Ucrania. Han hecho que el conflicto se extienda por casi 150 días sin lograr los objetivos propuestos por el Kremlin durante su participación en el foro de seguridad de Aspen en su primer discurso en el extranjero como jefe del M-19. Murray dijo que Rusia enfrentaría problemas para suministrar tropas y otros desafíos logísticos en las próximas semanas. A los rusos les resultará cada vez más difícil suministrar mano de obra y material en las próximas semanas. Tendrán que hacer una pausa de alguna manera y eso les dará a los ucranianos la oportunidad de contraatacar. Para Murray, pese a que el conflicto aún no ha terminado, Rusia solo ha logrado un progreso marginal en su campaña. Las fuerzas rusas han hecho algunos progresos incrementales en las últimas semanas y meses, pero son pequeñas cantidades. Estamos hablando de un pequeño número de millas de avance, reseñó el medio. Cuando toman un pueblo no queda nada de él. Está borrado, por lo que creo que está a punto de quedarse sin fuerza. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá en Noticias del Día. En Ucrania se habla de un cambio serio, grave, sino dramático en la postura de Rusia con respecto a esta guerra. Se dice que esto muestra el compromiso ruso con continuar este conflicto. No quieren paz, aseguran. Esto después de que el canciller ruso, Sergey Lavrov, afirmara ir en Rusia a los medios estatales que conforme va recibiendo Ucrania armas de mayor alcance, esto hace que los objetivos de su país en el interior de Ucrania vaya más allá. O sea, si hasta ahora el objetivo era hacerse con la región del Donbass, ahora él afirma que para garantizar la seguridad del país, de Rusia, tal como quiere Vladimir Putin, sería necesario también hacerse quizás con territorios como lo que es la región de Gersón o la región de Zaporizya. Todo esto también está de acuerdo con unas informaciones de la Casa Blanca, según la cual ellos creen que el objetivo ruso es hacer acciones similares a las que se llevaron a cabo hace ocho años en Crimea para irse anexionando distintas zonas en el interior de Ucrania. Hacer un referéndum que afirman en la Casa Blanca sería una verdadera farsa, posteriormente poner a sus funcionarios en los cargos oficiales de esas zonas, también obligar a la población a tener la nacionalidad rusa, poner el rublo como la moneda oficial. Y todo esto cuando a pesar de estas declaraciones de Sergei Lavrov, lo que quieren en Ucrania es seguir recibiendo estos lanzacohetes que les permite tener un alcance mayor a sus tropas en el campo de batalla y son misiles estos HIMARS de Estados Unidos, especialmente precisos, aseguran que algo así es fundamental para poder hacer frente al ejército ruso en el campo de batalla. José Levi-CNN, Jerusalén. Es que la guerra de Rusia en Ucrania sigue dejando víctimas de todas las edades. Lamentablemente esta es una realidad, es lo que está sucediendo y por ejemplo en el caso de las autoridades militares de Kharkiv informaron que entre las tres personas muertas por un ataque ruso con artillería y misiles este miércoles hay un menor de 13 años, una mujer y un hombre. Además, una anciana resultó herida. Las autoridades aconsejan a los civiles no salir salvo que sea necesario. Y en Rusia, medios estatales señalan que Ucrania ha atacado por dos días consecutivos un puente que utilizan sus fuerzas para cruzar hacia la ciudad de Herzón bajo su ocupación y que el reciente bombardeo lo ha dejado muy dañado, aunque se descarta riesgo de colapso. El Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que esto pone en vulnerabilidad a Rusia porque es una de sus vías clave de abastecimiento. ...con un problema si se estrecha todavía más el mercado. Por eso me parece que es una propuesta, un cálculo justo, equilibrado. Sé que el mix energético varía de un estado miembro a otro. Pero en el fondo no estamos hablando solo del gas, estamos hablando de seguridad energética para el mercado interno. Ahorrando ahora, podremos adoptar medidas mucho menos duras que en el caso en que estuviéramos en una situación de emergencia absoluta. Por eso el objetivo es tener ahora más tiempo, medidas más blandas, poder ir adaptándose. Muchos ciudadanos nos preguntan cómo podemos ayudar para formar parte de esta, cómo luchar contra esta guerra de agresión. Las empresas pueden tener ejemplos de buenas prácticas de otros estados miembros. Hay muchas posibilidades para entrar en el ámbito de la eficiencia energética. Además, es importante, un efecto secundario, es reducir nuestra dependencia de fósiles. Porque tenemos siempre como telón de fondo, como telón de fondo, la crisis climática. O sea que tomarse el ahorro en serio tiene muchas ventajas. Último apunte. La solidaridad no implica solamente ahorrar. Significa también compartir. Compartir. A través de una interconexión. Conexión. O simplemente haciendo un swap de los contratos. En lugar de enviar el suministro a tal país, envía tal otro. O sea que nos estamos preparando para lo peor, esperando lo mejor. Pero lo que estamos haciendo ahora es alentar a los estados miembros para que hagan las cosas a tiempo. Para que el impacto negativo se vea amortiguado. Y podamos reducir la dependencia del gas ruso lo antes posible. Gracias. Emmanuelle Beretta. Emmanuelle Beretta, adelante. Señor Bretón, ¿piensa usted que con este plan vamos a conseguir impedir el racionamiento para particulares y para empresas? Segunda pregunta. Sobre la turbina canadiense. ¿Piensa usted que Putin está presumiendo de algo que no es cierto, que no tiene la intención de poner, de llevar a cabo los planes que ha anunciado? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.